Vamos, 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 go, go, go. ¡Tú eres el malo! ¡Mátenlo! ¡Me estoy colando, me estoy curando! ¡Muere, puere! ¡Salud a los mujeres! Si todavía en el corazón ya no revive. ¡No, no! ¡Adiós, mundo! Oye, ¿y si me curas? Ahí se quedó este, todavía está ahí vivo ¡Jóndale, cúrame! ¡Antes que me maten! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 otra vez ¡Ya no pueden revivir! ¡Me dio una pierna! ¡Córrele! ¡Talía en la cabeza! ¡No, pero me di primero yo! ¡Este no se vale, Dino! ¡Ya! ¡Pero estaba aquí! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No te metes! ¡Otra silla! ¡Él es el malo, él! ¡Otro! ¡Di! ¡No, dámela, dámela! ¡No, vamos a jugar ya! ¡Sí, dámela! ¡Es una y una! ¡Es una, una y una! ¡Ahora sí! ¡Yo soy el malo! ¡Así que corran! ¡Eres el bueno! ¡Ya te maté! ¡Ya te maté! ¡Ya te maté! ¡Es que ya te maté, Cacis! ¡Ya voy! ¡Oye, yo te maté! ¡Ya no tengo arma! ¡Nomás tengo una! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Miremoslo! ¡Oh, pues quien me avientó ese durazno! ¡Voy a pegarle! ¡Voy a pegarle el que me avientó ese durazno! ¡Primero con madera! ¡Pum, pum! ¡Y luego ya tengo la! ¡Soy Tarzán! ¡Oh! ¡No le digo, a saber! ¡Sínteme, vean! ¡Soy Tarzán de Salud! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Se acabó el video! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Den un like o los mato! ¡De realidad! ¡Quítense! ¡La realidad es decir los mato! ¡No! ¡Ay! ¡Tú cállate!